Vinculado a esta situación y que siempre nos baja todas las ideas a la claridad, tenemos al compañero Horacio Robelli, creo que ya está en línea. Estoy escuchándolo atentamente a mi amigo Daniel de Santis, y bueno, obviamente él sabe que yo no puedo compartir todo lo que él dice, pero sé que dice la verdad. Horacio, buenas tardes. ¿Cómo se va? Hay un escrito suyo de ayer, creo, de anteriores, que se llama Matriz Productiva. Y a mí me parece que lo que estábamos hablando antes tiene mucho poder con esta Matriz Productiva. Es decir, en ese momento está en auge, está en aplicación un proyecto económico, que se ha denominado extractivista agropecuario exportador. Pero existe una alternativa a ese proyecto, que es un proyecto basado en el desarrollo industrial, dirigiendo la producción para la realización y el consumo de la población de nuestro país. Bueno, ¿nos podés explicar, le podés explicar a la audiencia de qué se trata la Matriz Productiva de un país? Bueno, la Matriz es la forma en que nosotros producimos, a qué nos dedicamos, a qué orientamos nuestra economía. La Matriz que decís vos, la Matriz extractivista agropecuario exportadora, es porque está orientada a proveer de materias primas y de alimentos al exterior, como si fuéramos en una semicolonia, como dijiste muy bien vos. O sea, este modelo genera una extrema riqueza en un sector minoritario, que está compendido por los grandes acopiadores y comercializadores de grano, por las grandes empresas de extractivistas, tanto de minerales como de petróleo y de gas, que son grandes empresas, y una amplia pobreza en la población porque no genera trabajo interno. El año pasado se exportaron, según ellos, de que van a producir 40 millones de toneladas de grano de maíz y se exportaron 37 millones de toneladas de grano de maíz. Por supuesto, acá cayó el maíz, aumentó mucho el precio por la ley de la oferta y la demanda, y la aumentada del precio del maíz, que en el caso de las chaves y de los cerdos lo utilizan como forraje, aumentó muchísimo la carne de ave y la carne porcina. O sea, estamos acá en un brete en el cual ellos igualan el precio interno con el precio externo. Entonces, mi propuesta no es otra propuesta que la que hizo Néstor Kirchner. O sea, en realidad, el propio de Néstor Kirchner es que son tres medidas fundamentales que se tienen que hacer para romper con esta matriz. No es duda vamos a seguir teniendo pobreza extrema y exclusión social si seguimos exportando alimentos y materia prima y no producimos en el país. Entonces, para generar ese modelo, para romper el modelo extractivista, quien le propuso tres cosas. Primero, es defender nuestra moneda. Vos fijate que este gobierno devaluó un 62%. Cuando asumió Alberto Fernández la presidencia de la República, el dólar oficial del mercado por la Nación estaba a 62 pesos. Ese mismo dólar comercial hoy está a 99 pesos con 50. O sea, semejante devaluación del tipo de cambio era innecesaria, porque como bien dijiste vos si te escuché, la devaluación ya la había hecho Macri. Macri hizo un patético de abril a julio, devaluó el dólar de casi 20 pesos a casi 40 pesos, un 100%. Y sin embargo, este gobierno siguió devaluando. Néstor Kirchner, cuando asumió el gobierno el 25 de mayo del año 2003, el tipo de cambio estaba a 3 pesos con 50. Este tipo de cambio fijado por la vacunación. Porque Montevideo estaba a 4 pesos. O sea, el mercado para él era mayor. Pero el mercado oficial decía que era 3 pesos con 50. Y él, cuando se fue el 9 de diciembre del año 2007 como presidente de la República, dejó de ser el presidente, el dólar estaba a 3 pesos con 22. O sea, revalorizó nuestra moneda y con eso revalorizó nuestro trabajo y nuestra producción. Esa es una. La segunda redención, ¿se acuerdan? La verdad es que le puso retenciones de 35% a todos los granos y a todos los derivados de los granos. 35%. Alberto Fernández tiene una retención del 30% para la soja, pero los más granos tienen una retención del 12%. Y en el caso del maíz, el precio del maíz subió 60% en dólares. Y vos tenés una retención acá del 12%. Subió la retención toda de vuelta al 35%. Y por último, meter cupos de exportación, o sea, defender primero el mercado interno. A esto los chinos le habían ofrecido comprarle carne vacuna. Y Néstor no aceptó, porque ya ven la importancia de la carne vacuna en la canasta básica alimentaria de nuestra población. Y no aceptó venderle carne vacuna. Y lo mismo pasó con el trigo. Vino Macri levantó la restricción del trigo, la restricción de la carne vacuna, y Alberto la continúa. O sea, el año pasado se vendió al mundo casi un millón de toneladas de carne, y el consumo per cápita fue el más bajo de los últimos 100 años. Y por otra parte, con el trigo está el precio del pan, que a día aumenta, ayer aumentó un 13%. Aumenta todo el día el pan, aumenta la harina, aumenta todo, porque vos le permitís exportar la cantidad de trigo y de harina que ellos quieren. Entonces, esas tres medidas. Primero que todo, defender nuestra moneda. Segundo, aumentar la retención, esto va hasta el 35%. Y tercero, poner cupos de exportación, defender el periodo del mercado interno, y originar ahí el saldo exportable, sin venderlo afuera. Son tres medidas que debe tomar un gobierno nacional y popular. Bien, Horacio. Vos sabés que nosotros no somos kirchneristas, y vos lo mencionás reiteradas veces. Me ponés un poco en la obligación de decir algo sobre el tema. Pero, mirá, antes de eso, recién estábamos hablando de la necesidad del Frente de Liberación Nacional. Este programa intenta expresar esa política de Frente de Liberación Nacional en contra del imperialismo, de los monopolios, de la defensa del pueblo argentino. Por eso que el economista, prácticamente el columnista económico de este programa, sos vos, pese a que tengamos las diferencias que ahora voy a expresar, pero también tenemos muchos puntos de contacto. El programa económico, durante toda una larga etapa, es el mismo que estamos sosteniendo. Por ahí podemos discrepar en las interpretaciones históricas, en los símbolos del pasado, en el énfasis que se pone en Kirchner y nosotros que ponemos en Santucho, pero la necesidad, por ejemplo, de la nacionalización del comercio exterior y destinar los excedentes del comercio exterior al desarrollo industrial de la Argentina, ¿estamos de acuerdo, Horacio, o no? Ya lo sé, lo he hablado con vos, Vila y Bess, nosotros podemos tener orígenes distintos, pero comprendemos que en esta etapa lo primero que tenemos que defender es el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Y eso coincidimos, y eso coincide, tiene que coincidir, porque este modelo beneficia con fuerza un 2% de la población. Después hay algunos que sobreviven y el resto, el modelo de excursión social que significa esto, nos retrocederá a la Argentina de 1920, donde vos tenés una mendidia rica que llegaba por Europa, un loco iba con la vaca porque quería tomar la leche de su propia vaca y iba con la vaca en el barco a Europa porque no quería sufrir el invierno acá y se iba a pasar el invierno a Europa que era verano. Y el pueblo no tenía ni para comer. Él llevaba la vaca para alimentar a los chicos y el pueblo no tenía ni para comer. Bueno, en esta situación, cruzar los brazos cuando la previne, que dice el tango, es la que se está repitiendo a pasos agigantados. Y este gobierno que se dice nacional y popular es la continuidad económica del gobierno de Macri. A eso tenemos que oponernos. Por eso le digo, si le hacemos una lectura correcta de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner hizo la antípoda. Y yo lo primero que yo fue defender en el mercado interno, en el trabajo nacional y en la producción nacional como pudo. Como pudo y como lo dejaron porque la presión también se hizo por fuerte. Y también está la presión del Fondo Monetario Internacional y también está la presión de la Embajada Norteamericana y también está la presión de los grupos económicos. Y sin embargo la piloteó. La piloteó hasta que se murió. Ahí cuando se murió, entramos en la auditoria. Pero hay una cosa, y ahí voy a marcar este, hay una cosa que vos lo decís en este trabajo de la matriz productiva. Lo decís claramente, haces una crítica de la burguesía argentina, le ponés una serie de adjetivos que ahora no me los acuerdo, pero seguramente vos te lo vas a acordar mejor que yo. Y la burguesía argentina no quiere hacer el programa que estamos defendiendo vos y nosotros acá en el programa. Es decir, que no existe la clase social. Y la clase social, que sí, que la gente son los trabajadores y es la clase de la pequeña burguesía. Y la política de esos sectores se hace a través de la movilización. Y Néstor Kirchner no tuvo una política de movilización popular, sino lo contrario. Entonces, no se lo comieron a él, se lo comieron a Cristina, pero porque fue una cuestión cronológica. Le hubiese pasado lo mismo a Néstor que a Cristina. ¿Por qué? Porque la clase social capitalista de la Argentina había logrado lo que quería, que era reordenar económicamente el país, lograr la gobernabilidad capitalista. Y dicen, bueno, Néstor, tiene bárbaro por los servicios prestados, pero ahora queremos gobernar nosotros. Ahí empezaron 2008, empezó, y bueno, justo coincidió con el conflicto de la 125. Bueno, esta es tu visión. Yo difiero esa visión, querido Daniel. Difiero esa visión porque yo creo que el grado de caos que teníamos hoy y ahora, la situación de caos que tenemos ahora. Esto no dura mucho más porque esto ahora estamos en la bolanza de los ingresos, las exportaciones de la cosecha gruesa. Pero en agosto se termina y en agosto nos encontramos con fuerte vencimiento de capital, nos encontramos con un país destruido sin capacidad productiva. Yo creo que la Argentina tiene mucha capacidad potencial si extiende su mercado interno como lo hemos visto históricamente. También con el peronismo, con los planes que en cada peronismo y también con el gobierno de Iria no había una clase obrera muy consciente por lo menos que la mayoría y eran peronistas o eran, no sé, de lo que podían no eran marxistas ni pensaban en la revolución ni nada por el estilo. Y sin embargo la economía crecía desde 1943 hasta 1974 inclusive. La economía crecía un promedio de un 3,4% anual y la desocupación era un 6% de la población económicamente activa. Éramos el país más integrado en 1974 éramos el país más integrado de todo el continente americano donde menos diferencia había entre un rico y un pobre. O sea, yo creo que nosotros tenemos estas diferencias ideológicas seguros no las vamos a ver y miren en la radio pero sí lo que creo que hay mucho para hacerse que de todo tuvo un check-3 y que Néstor hizo lo que pudo. Tampoco pudo movilizar mucho la población que utilizó para movilizar la primera vez la población a su favor cuando vino Chávez porque Chávez sí era un tipo indiscutido y en Mar del Plata él se sumó a esa ola de que le puso Chávez y apareció como un tipo popular por supuesto él no le quería pagar al Fondo Monetario Internacional no le quería pagar al Club de París no le quería pagar a ninguno de los requerimientos eternos y hizo una quita de la deuda. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, estamos acá. Mirá, estamos buscando bueno, le pedimos un minuto al programa que sigue un párrafo tuyo de matriz productiva Sí, es un, es, lo que digo es una la neta es una publicidad parásita y rentista pero vos la podés de hecho Néstor la reemplazó bastante en lo que pudo la pudo reemplazar por eso le hicieron el conflicto del campo cuando Néstor Néstor jamás le hubiera pagado al Club de París jamás le hubiera pagado a Repsol lo que IPF no vale jamás le hubiera pagado cinco juicios a Chiari yo que creo que muerto Néstor es contraparte vos decís una cosa y yo digo otra yo digo que muerto Néstor agarraron por camino que Néstor jamás jamás lo hubiera agarrado porque él tenía claro que el resorte de este país era el mercado interno y no condicionado por la deuda él le pagó al FMI para sacárselo encima mira hasta recuerdo la anécdota él mismo había una oficina del FMI en el primer piso en Hipólico y fue él con el documento que le había pagado todo el fondo dijo señores este documento demuestra que le pagué hasta el último centavo al fondo le pido por favor que se retiren y los echó a todos los técnicos que estaban ahí o sea que eso es lo que yo rescato yo rescato a Néstor Tigner el hombre nacional y popular el hombre que quise impulsar el mercado interno los que lo continuaron no lo hicieron tal cual lo hizo Néstor no agarraron por los caminos de Néstor y esto se pagó muy caro después estamos de acuerdo podemos cerrar el programa con una frase con un texto tuyo acá de matriz productiva cuando en el 69 viene el sociólogo norteamericano James Petra y se reúne con el presidente de la unión industrial Elvio Coelho ¿no? esto dice esto ven Horacio Robelli en su trabajo matriz productiva y le pregunta Petra le pregunta al presidente de la UIA de la unión industrial argentina ¿por qué si tiene una mano de obra calificada y capacidad de industrialización porque antes describía todo esto de la capacidad de industrialización que tenía la argentina no se deciden a desarrollar la industria la respuesta por eso la respuesta fue por eso los trabajadores son muchos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil contestó Coelho pero ¿y por qué no lo intentan? le pregunta James Petra y le responde Coelho porque podemos perder en ese diálogo se resume el drama de la historia no actual de los últimos 100 años de la Argentina totalmente de acuerdo muchas gracias por recordarlo sí yo lo saqué del libro de María Juan que habla sobre Santucho cuando dice todo o nada y ahí cuenta porque Santucho pensaba que había que dar la pelea frontal contra esta bautista parasita que tenemos bueno Horacio te agradecemos muchísimo y nos vamos corriendo porque ya le sacamos tres minutos al programa que sigue gracias Horacio el agradecido saben que soy yo de tu amistad saludos a todos los amigos de la radio de tu amistad Gracias por ver el video.